¡Hey! ¿Qué tal todos? Yo les traigo un nuevo video de Pokémon Rumble World de 3DS Bueno, en este caso ya lo tengo en mi 2DS Me quedé en mi 1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo que defenderme a mi Gracias Yo mismo me digo gracias ¿Qué? Siga adelante con Benjarré Los Mickey 4 se llorarán con distintos objetos Los Mickey 4 se llorarán con estos objetos Los Mickey 4 se llorarán con estos objetos Los Mickey 4 se llorarán con estos objetos ¿Qué va a matar a este jefe? No quiero matar a este jefe, pero antes quiero conseguir un whamper. Ahí solo muere ya. Le he derrotado, le he derrotado a este whamper. ¿Qué me ha dado un poco de dinero? Voy a agarrar todo este dinero antes de que desaparezca, porque desaparece. ¡Genial! Tengo tres Pokémon, Pikachu, Tripto y Torchic. Está chulo este juego. Conseguí a Torchic. Fuerza 67. Puede quemar al enemigo. Tiene Asquars. Y a Trico. De mayor fuerza. 70. Absorber. Absorber. FPS del objetivo. Mmm. Muy interesante. ¡Saludos, Bencarrey! Veo que ha regresado cargadito de Pokémon. Sabías que eres la persona ideal para llevar a cabo esta misión. Te nombro aventurero oficial del reino. Y un aventurero que se precie a estar preparado. Toma esto. He recibido 15 Poké Diamantes. Oh, my God. Me dio 15 Poké Diamantes. Con los Poké Diamantes podrás adquirir tus propios globos para participar en las aventuras. En la ciudad de Island encontrarás una tienda donde conseguirlos. Adelanta la Globieta Guarda. Aventurero. Ok, he atrapado tres Pokémon. Pikachu, Torchic y Tripto. Adquiere un globo en la tienda, me dicen. Mmm. Pero antes voy a pasar por la ciudad. Ok. Muy buenas. Aquí puedes abrir globos. Globos. Mmm. Globos. Mmm. Globos. Aquí está el mundo de planta. El de agua, que es el rocio. Y el globo de ascuas. Bueno. 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 No sé cuál me iría bien. Creo que aquí se va a quedar esto para que puedas comentar en la caja de comentarios. ¿Cuál quieres que compre? ¿El globo frendoso? ¿El globo rocio? ¿El globo rocio? ¿O el globo de ascuas? ¿A qué mundo quieres que vaya? ¿Al mundo de fuego? ¿Para encontrar Pokémon de fuego? ¿Capturar Pokémon de fuego? ¿O al mundo de agua? ¿Para capturar los Pokémon que ven aquí? ¿Pues? ¿O al mundo de planta? Ponganme en los comentarios a qué mundo quieren que vaya. Y bueno chicos. Aquí termina el gameplay. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau.